¡Fuera! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Échenme ahí! ¡Ya, Tato! ¡Ya, ya, Tato! Me comporta como médico. Esta es una lucha. La tercera de tres eliminatorias. Ya está Marco Corleone, ya está Hernández, y en Sandra... Aquí pasa la parca. Otagón. No, Otagón tiene los tamaños. Está entre Chetman y El Chorro. Don Cristóbal de Quevedo. Don Cristóbal de Quevedo, Conde de Cheverní, y el dueño de la hacienda Azteca de Oro. Ya, ¿a qué le metes? ¡No! ¡No! El hijo de Tirantes, no, ahí está, en la última reunión. No sé qué quiere el hijo de Tirantes. ¡Sí! Lo que pasa es que le tienen envidia por ser tan guapo. Por ser de la legión extranjera, algo que no cualquiera puede tener acceso. Y aquí está, Don Cristóbal de Quevedo. Ya está quitándole, como en hace de algunos ayeres, Fuerza Guerrera lo hacía. Se quedó como construyente. Fíjate que esta tercer eliminatoria se me ha ido como agua. ¿Qué calidad estamos viendo de lucha? Aquí tú te inclinas. Ya nos dimos cuenta. ¿Sabes qué te inclinas? Te inclinas tú por el zorro, te inclinas por Chesman. Son de la legión. Pero ¿dónde? No puedes llegar fuera. Son mis favoritos, no me implico. Bueno, quién sabe, ya a tus alturas todos suspenos. Moya Hernández en la asistencia. Rafita Cano en la producción y dirección de este evento. Generado en la Plaza de Toros, la legendaria Santa María de Querétaro. Chesman y su impresionante físico sobre la segunda cuerda. Fíjate que es buen muchacho Tirantes, ¿eh? Es buen muchacho después de todo, ¿eh? Sí, estaba tratando de zamarrar. Y mire, lo están tratando de zamarrar. Mientras tanto... Está amarrando más. Mientras tanto, la parca sufre con el zorro. Y sufre lo indecible. Estoy hablando bien de Tirantes. Está amarrando más. Sí, sí, sí. No, ya no se puede más. Si no, si lo hubiera. Bueno, el zorro haciendo acto de presencia. Y esto es Chesman conectando a la parca, el gran ídolo de México. Cuatro veces ganador del trofeo Televisión. Y también ganador de todos los torneos. Del trofeo Heisman. No, ese no. Consistente en 12 kilos de equipo. Híjole, de verdad. No sé a qué invocas tú. Eso que llevan a meter. El zorro desabrochó octagón. ¿Dónde viene lo malo? Sigan hablando mal de don Cristóbal de Quevedo. Chesman toma la parca. Otro era enemigo. Soy archienemigo. Le quiere romper y le va a romper la máscara. Símbolo de destrucción. La parca no ha podido desde el descontro inicial. Y es que vean la fortaleza que tiene Chesman. Puedo añadir solo una cosa. La última persona que hizo esta afrenta, que se atrevió a romperle la máscara a la parca, fue la muerte cibernética y terminó su máscara y en el bote me quedó a tres madonas. Es que este Chesman quiere terminar en la cárcel y sin cabellera. Y paralelamente podemos decir... Silver King también le... Ese asunto lo estamos tratando. Bueno, pues, ¿quién detiene a Chesman? Zorro y compañía. La parca, la parca, la parca. Chesman era un buen muchacho hasta que se unió a la legión de... Sí, ahí para mí... Ahí torció la puerca, el rabo, vivía la sabor. Ahí terminó todo. Terminó su reino. Ahí fue donde sucedió. Ojo, que ahí ya la naturaleza está llamada. Así como no, con muchísimo gusto. Aquí, permítame usted decirle que la parca se escabulle. Va hacia adelante con una patada, con una japonesa de lado. Espléndido la parca. 206 huesos, menos los que se ha fracturado. Le quedan 127. Ahí viene Octagón, que ahora viene de rojo como el mismo Chabuco. Ojalá no lo invoque. El hombre de las catas, el hombre de los ocho ángulos, mi querido Andrés Manoña. Y le dice Octagón, ¿a qué laboratorio vas a ir? ¡Ah, mira nada más ese golpe de derecha! ¡Ah, de Chesma! ¡Qué forma de trabajar, de impactar! Y en el momento, pero Octagón sabe aguantar eso y más. Por eso es el estandarte de triple A. Y se toma todo su tiempo Octagón. Él sabe medir el ritmo a una lucha. Él sabe que esto es rey de reyes. ¿Qué es? ¡Ah, vámonos! Ahí están las domingueras. Ahí está la clase. Nada más consintiendo al rival. Y al propio Chesma. Ahora le da de comer. Y qué bien se lo lleva con esas tijeras. Y vean, dame la carocha, 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 carocha. Y lo tiene a botar. ¡Vámonos, maestro! ¡Señor! ¡Señor! ¡Es usted grande, mi querido Octagón! ¡Mis respetos, mi hablar! ¡Qué bonito estás dirigiendo las cámaras, Rafa, caro! Vean esa toma espléndida de profundidad, de gran nivel, de altura, forma, tiempo y demás. ¡Qué duelo de Octagón! ¡Qué gran tope! ¡Tope suicida! Quiere ser el rey de reyes Octagón este año otra vez. La Parca también busca este torneo. Ya lo ha ganado en el pasado y quiere temerlo una vez más. El zorro también, giro, quebradora, vaya problema que se vive en la final. Tercera eliminatoria del torneo rey de reyes, aquí conoceremos. Problema que no salía Cirilo a defender. La casta y el orgullo. Va Octagón con la conocidísima ejecución de esa jarocha. Y lo toma con qué, con el objeto favorito. ¡Y lo está! Sacrificando, crucificando. Esto no lo aguanta Octagón y nadie. No se lo hagan, no se lo hagan. ¿Y para qué nada más la abrevió? Eh, no, 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 Tirantes. Dejar afuera así al maeta, ¿no? No, 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 no. ¿Y qué querías? No, pues sí. Que le mandara invitación o qué. La gente se mete con el Tirantes. No, por lo menos. Ay, qué rico, qué rico, qué rico. ¡Ah, caray, eliminaron al zorro! ¡Eliminaron al zorro! ¡Rápidamente se cobró venganza allí en la parca! El que está tomando ese camino de revancha. Octagón se va molestísimo. Anda buscando a los municipales. Ahí está el chamaco que viene al zorro, ¿eh? Ah, perdón, dice. No quiero oro, ni quiero plazo. Ahora la parca, la parca, la parca, la parca. Y aquí sale el tercer finalista. Ya se dice. Bueno, pues a esperarlo, a esperarlo. La parca, la parca. Todo el mundo conoce que en estas funciones la parca siempre, siempre da el máximo rendimiento. Ya la experiencia, la clase de la parca puede marcar la diferencia. Vamos a ver qué hace la parca frente al portentoso Chesma. Ambos están desgastados en esta batalla que ha exigido lo mejor de su condición física. El hijo del Tirantes le hace al Canelas la calienta de más para contar en uno. Para contar en dos. Para contar y no lo hace, caray, de verdad. Ya, 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 ya. Esto no, 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 Tirantes. De verdad, Tirantes. Hay que tener moral. No, hay que tenerla, tiene. Y tú llevas un poquito de vergüenza, hijo del Tirantes, ¿eh? La sacrosanta familia debe estar en este momento escondiéndose en Jalapa porque no quieren tener vínculos contigo. Cuéntate, una vez. Uno. ¡Dos! ¡Rompe otra vez! Señoras y señores, esto es para poner una queja ante la Comisión de Lucha Libre del Estado de Nevada. La Comisión de Lucha Libre del Estado de Nevada. ¿Qué es lo que le gritan a Lucha Libre del Estado de Nevada? ¡Pues no quiero! ¡Pues no quiero la dejar, tú! ¡Pues no quiero! que vistas de parte de chesman y ahora chesman con este tancle, uno, dos, acabó, ¡ah! ¡Es la legión extranjera! Y colocaron la legión extranjera en busca del rey de reyes, Marco Corleone, ¿cómo que él está temblando todo? ¡No! ¡Porque Hernández y chesman de la legión extranjera quedan en la final! ¡Es la más que molesta la marca! ¡Va en busca del tirante! ¡Chesman se va! ¡Chesman se va! ¡El tirante toma prudente distancia! ¡Y la marca vaya que está molesto! ¡No lo deja que tome camino vestidor! Le dice, te puedo reportar de un reporte de un referí, eso sí es bravo, ¿eh? Sí, 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 porque además el Piro está tomando nota de las actuaciones del hijo del tirante, pero ya hizo de las suyas esta noche, creo que se está ganando una suspensión de por vida como mínimo. Primero agredió al mismísimo Piero, y ahora haciendo estas tropelías, de verdad es que... La marca tiene motivos de sobra para estar enojado. Ahora sí, estoy bueno. Estoy bueno por la forma, seguimos viendo lo que sucedió. ¡Ay, qué presente de tener el tirante, chesman! ¡Mira, mira! ¡Ah, pamplinas maroñas! Ahí está el conteo, el conteo que no llegaba del número 3, porque el hijo del tirante es un descarado, es un malvado, un truano, un hijo de microbucero. Bueno, pues, ya están, ya están los finalistas, y en un rato más conoceremos al nuevo Rey de Reyes, que se transmite en Querétaro, claro, a través de... Dominador desde la antigua Unión Red de República Soviética Socialista, con una convicción de claro dominio, y ya las damas le lanzan prendas sin chivas. El hombre que llegó a México con una sola convicción, demostrar que en su país la lucha libre es de otra dimensión. Y aquí llega el zar de toda la Rusia, el tovarich Alex Kondla. Este es el actual campeón, siempre con el campeón, hasta que muera este luchador, ustedes lo saben perfectamente, es un fuera de serie. Un hombre que ha trabajado para esto, el es Dream Tiger. Luchará por el campeonato crucero, a una caída. ¿Qué? ¡Fuerra la música! ¿Qué quieres? Bueno, pues Alex Kondla pide silencio. Por el campeonato crucero, lucharán a ganar una caída, como retador de todas las rusias, Alex Kondla. Exfoliendo su campeonato, el grande de Tijuana, Extreme Tiger. Y bueno, y así como Extreme Tiger fue recibido con sorpresa, cuando fueron por él ahí a la tribuna, le dio tremendo sillazo en el rostro a su contendiente Kondla, que ya se lleva un sillazo, pero a su tamaño. Esto es lo que se llama el clásico madruguete, pero bien aplicado, pero bien hecho, y además bien ejecutado porque le salió a pedir de boca. Así que la delantera ya la lleva el ruso. Y ya está sangrando, al parecer Kondla, porque alguna mancha le vimos en el rostro. Ahí, rojiza, sí. ¿Es frente o boca? Frente, ¿no? No sé. Frente, hermano. Pero sí le dieron, ¿qué clase de sillazo le dio? Sí. Extreme, mira nada más. ¡Mira nada más! Con qué facilidad se le desprende de la tercera cuerda. Lo tiene, vamos, se acabó. Se acabó esto, Arturo. No, si lo solventes te hacen daño, mire. ¡Ay, Andrés! Tú no te rías. Ahí está, mira nada más está sangrando los diseños de la cabeza. Gracias, Rafa Cano, nuestro señor productor. Ahora se aviva, Coslo. No, no lo fauleó, solo lo empujó. Nunca lo faulea. Y ahí está atento, don Pepe Casas. Quizás la intención no es faulearlo, te creo, pero sí se faulea. Ahí está, Andrés. ¿No? Quiero dormirme, pero usted eso llama, mi intención es dormir. ¡No, hombre! ¡No estoy dormido! Estoy despierto igual que Coslo. Que quiere recuperar, recordando que fue el primer campeón de peso crucero. Vea nada más. ¿Habían visto sangrar antes a Coslo? No, no, que yo nunca. Bueno, pues ahora lo está. Y quiere buscar a como dé lugar el campeonato que tiene desde hace algunos meses Extreme Tiger. Pero no va a ser nada fácil como usted puede observar. Vean cómo se desarrolla, se dan con todo. Al ingresar al cuadro, al exadrilátero, Coslo recibe el abucheo del público. Aprovecha el momento de la entrada de Extreme Tiger para sorprenderlo. Y de ahí se ha desbordado la pasión y todo tipo de odio que se ve en los ojos, la mirada y las malas intenciones. Es un pésimo corazón y mala alma que es Alex Coslo, que no puede creer que está sangrando de la frente. Se lleva la mano cualquier cantidad de veces. Ahí donde piensa que hay una gran herida y no solamente lo piensa, lo es.